Es muy bonito, sobre todo, cuando tú haces lo que te gusta, ¿no? Y amas el deporte, mira, como lo amo yo. Y entonces es muy gratificante que empiezas de cero y poco a poco vas viendo el desarrollo del niño. Y bueno, a tal punto en que ya, bueno, empiezan a jugar mucho mejor. En este momento, bueno, acaba de coger dos medias de bronce. Y del perón de oro. De oro, de oro, de oro, de oro, de oro. De oro serán las tuyas, dice. Sí, así es. Y nada, pues seguir trabajando, ¿no? Tiene un mundo por delante estos chicos de ahora. Adrián, has hecho pareja con, has hecho dupla con Nano Fernández, que estuvo por aquí. Y él, aparentemente, también es un chico muy activo, muy enérgico. ¿Cómo han hecho para encontrar el balance en el juego? Y aparte que ha sido una dupla de zurdos. ¿Ha sido muy complicado eso? No, porque es cuestión de práctica. Solo teníamos que movernos rápido y tener buen físico. O sea, golpear y retirarse, golpear y retirarse, ¿no es cierto? Porque a veces, de vez en cuando nos chocábamos en los entrenamientos. Ah, sí. Son cosas que pasan. ¿Y qué le decías cuando se chocaban? ¡Salt, pues! ¡Nano! ¿De qué? A ver, a los dos. No nos podemos quejar porque los dos éramos... Y a las parejas que ustedes se enfrentan les incomoda que ustedes dos sean zurdos de repente. Porque siempre se dice que el zurdo tiene esa ventaja. Como son minoría, uno se acostumbra a jugar contra diestros y cuando le toca un zurdo... ¡Uy! Y en todos los deportes pasa. Cuando juega un zurdo siempre tiene esa pequeña ventaja. ¿Tú lo sentías así? No. Sentía que estábamos 50-50. Ah, sí. Pero... Eres bien humilde, ¿no? Muy humilde, ¿no? Sí. Ahora, ¿las expectativas de este campeonato se llegaron a cumplir? Sí, en realidad, como te decía ahorita, es su primer campeonato internacional. Imagínate. Sí, él recién ha entrado a la selección, ¿no? Y bueno, yo tenía la expectativa de que se podía coger una medalla, ¿no? Pero como nunca he estado ahora en un campeonato así de pequeños, pero ya vi, pues, el nivel que dio ahí Perú. Te has sorprendido, entonces. Sí, me sorprendí, definitivamente. Los demás países no tenían el nivel de Perú, pero sí había buenos jugadores en cada categoría. Pero nada, pues, feliz, ¿no? Pero tenemos que seguir, seguir adelante en el trabajo. ¿Cuáles son las características que debe tener un niño o una niña para que tú puedas decir, uy, este tiene pasta para hacer un talento en el tenis de mesa? Mira, principalmente es la atención del niño, ¿no? Porque a veces me encuentras, por ejemplo, él me vino a los de seis para siete añitos. Bueno, pero ahí como que dije muy chiquito, como que lo choteé y después vinieron otra vez y resultó que tenía mucha atención, concentración. Cuando empecé su entrenamiento, digamos, el ABC del tenis de mesa, rápido cogía los movimientos, muy inteligente. O sea, el niño tiene que estar atento, dentro de su juego, porque es un año normal, pero más que todo la atención, concentración, después la facilidad con que empiece a hacer sus golpes, ¿no? Eso es fundamental. Aquí hay un punto bien interesante que menciona Marisol. Él viene y te parecía muy chiquito, ¿no? Tú querías empezar a entrenar a partir de los siete años, él tenía seis, y me contaba Adrián fuera de cámara que cuando él quiso empezar a jugar no le alcanzaba a la mesa, ¿no? A ver, cuéntame, y te regresaron. Dijeron que cuando esté más grandecito, ¿no? Y había ido cerca del pentagonito y siempre iba a jugar. Y esperaba que todos se iban para... Y empezar a practicar un poco con mi mamá. Y yo ni siquiera llegaba a la mesa. Me paraba al pino con la mesa. Estás como... Que me mire a mí porque estás como yo, dice... Se me tiene que subir la silla para llegar a la mesa, imagínate. Pero bueno, pero igual te las ingeniabas tú para poder jugar. Sí, hasta que llegaba un camión a recoger las mesas. Ahora, así como Marisol hablaba de ti, de la atención que tienes, de tu inteligencia para captar los movimientos, Marisol, ¿es muy exigente? ¿Cómo es como profesora? Es muy exigente. Y eso te gusta a ti. Sí. Porque te hace mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, o sea, si no me sale algo, me dice que lo practique, lo practique, lo practique, hasta que me salga. Confía mucho en ti, te da mucha confianza. Imagínate, tremenda profesora que tiene que hacer en Juegos Olímpicos representando a Perú en tenis de mesa, que es su pasión. No podría ser el mejor entrenador, ¿verdad? Si yo, Adrián, te veo, bueno, Marisol, por supuesto, y también a los chicos que hacen deporte y a los padres también, ¿cómo algunos padres no los meten a los niños a hacer deporte, ¿no? Sí, es lo mejor que hay. O sea, es alucinante el bien que le hacen. Tú, por ejemplo, para ir entrenando, Adrián, ¿qué sientes que te ha dado el tenis de mesa? ¿Te ha hecho mucho mejor en tu comportamiento, en tu vida diaria? ¿Te sientes mejor contigo mismo cuando participas en campeonatos? Sí, me ha dado más confianza en mí. Más confianza en ti. Mira, lo dice un niño, ¿ah? Más confianza en sí mismo le ha dado el deporte. Lo dice un campeón sudamericano. Imagínate. Está bien. Bueno, de verdad que nos encantaría seguir conversando y los comprometemos porque mira toda esta nueva generación de tenis de mesa que está creciendo y que está obteniendo logros para nuestro país. Muchísimas gracias, Adrián. Y Marisol Espineira, una entrenadora a uno. A ver, si hay alguien que quiere ir de repente a jugar tenis de mesa. Claro, estamos en el Polideportivo de Limatambo, conjuntamente con la Municipalidad de San Borja, es la Academia Tenis de Mesa Club, Escuela de Campeones, ahí estamos, de todas las edades de niños desde... ¿Y dónde les pueden escribir para conectarse con ustedes? Al mismo Facebook de Tenis de Mesa Club. Ok. Facebook de Tenis de Mesa Club. Ahí estamos, ahí estamos. Ven y matamos. Sí, tenemos desde niños y adultos, tenemos dos horarios. Y gracias a Dios siempre para bien llenito. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Marisol. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí también, así que que sigan los éxitos. Gracias.